El hombre de Dios tiene que dormir con su cabeza, con su pantalón fino. ¿Por qué ustedes las mujeres, si ustedes tienen una amiguita, verdad, que a veces quizá ni hablan con ella, y uno le responde quizá a uno de historia, verdad, entonces él ve que no nada. Me tira. Entonces, exactamente, así mismo son ustedes. Cuando yo estoy hablando con otra, tú vienes y dices, pero él me tiraba a mí, mira. Mis amigas no hablamos cosas así, mis amigas no hablamos cosas así, ¿sabes por qué? Porque no tenemos que enseñar quién no tira, ¿tú sabes por qué? Porque tenemos que guardarnos. Está bien, no hable de ti, habla de la mujer en general. Ok, la mujer en general. ¿Por qué pasa eso? Si uno está hablando con la otra y tú vienes, ah no, por él me tiraba, mira. Porque la mayoría de mujeres son egoístas. ¿Por qué los hombres, te pregunto a ti y a los hombres que están aquí, a los que me ven, ¿por qué los hombres le dicen a las mujeres, tú te ves mejor sin maquillaje? Y cuando llega una a la iglesia que le invitaron de no sé dónde, bien producida, se le van los ojos y abren la boca y de todo. Primero, porque no son todas las mujeres que se ven bien sin maquillaje y me excusan, ¿me entiendes? Tú me excusan. A las mujeres, a las mujeres cuando le dicen que se ven bien sin maquillaje, porque una chamaquita, tú ves, bien, ¿verdad? Mira, una muchachita, bien. Ahora, no son todas las mujeres, no forcen, que no son todas las mujeres que se ven bien sin maquillaje. Sí, sí, es la verdad. Ahora, la mía se ve bien sin maquillaje, sin nada. Sin nada, plegan así. Y yo le digo a ella, tú me gustas sin maquillaje, pero si tú tienes que ayudarte, mi amor, ayúdate. ¿Por qué a ustedes las mujeres llega un siervo nuevo a la iglesia, le quieren tirar a ese, y al que tiene 10 años, ni un Dios te bendiga la edad? Bueno, depende. Depende. Se quedó frisa. Ay, Dios. Ya, ya está corriendo, ya. Yo quiero saber por qué los hombres en general se llenan la boca que quiere su mujer, de Problio 31, y terminan cayéndole atrás a la mamá, la de la iglesia. ¿Esa no es mujer virtuosa? Ah, ¿quién la hallará? Ah, es que no la han encontrado, güey. ¿Por qué tú buscas afuera? Se viven llenando como que de físico y de cosas así, busquen su mujer virtuosa más allá. Conozcan, antes de decir, ay no, ya está buenísima, ¿qué es lo que está buena? Si esa es la mamá, la que tú no sabes el crecimiento espiritual que tiene. ¿Por qué? Y por lento se está pudriendo. Ah, ¿verdad? Como tú. Ok, tu pregunta es, ¿verdad? Que por qué uno se fija en la mamá, la? No, en la mamá, la, sino usted de la ver linda. Y si quieren una mujer espiritual, por eso es que crean como que todas son iguales. Te voy a decir algo, usualmente eso pasa en hombres que no son maduros. ¿Tú eres maduro? ¿Cuándo el hombre? Pero no, ¿estás hablando de mí? Yo, pero yo sí estoy hablando de ti. Ah, ¿tú estás hablando de mí? Ah, ahora sí. ¿Por qué que algunas mujeres, digo algunas, porque me imagino que no son todas, pero la mayoría, cuando el tipo dice que no le gusta, que no está en el tipo, no, mira, que yo no estoy en eso, yo estoy en mi estudio, yo estoy en Dios, desde que el tiempo empieza a hablar con una mujer, ella empieza a hacer algo, ¿por qué? ¿Qué te digo? Lo que yo te pregunté. Lo que yo te pregunté. Voy a responder, voy a responder, voy a responder. Yo, como todas las mujeres, tenemos etapas en la vida. De lo que eres. No, tenemos etapas, igual que los hombres. Hay una etapa en la que nosotras no encontramos, hay una etapa en la que nosotras no encontramos, que lamentablemente queremos gustar, queremos, ¿verdad?, que nos vean. Y cuando vemos que el siervo que nos cae atrás, ya no nos cae atrás, te estoy hablando de la experiencia, pues uno, por base como de ser egoísta, uno quiere tenerlo como ahí, pero no tenerlo. O sea, que en esa parte, yo reconoco, yo reconoco, que tenemos una etapa así. Después de un tiempo, uno entiende que ya eso es egoísmo, Jesús cambia a la gente, señora, arrepiéntanse. Y uno se transforma, uno deja eso. ¿Por qué no son ambiciosos con metas y se conforman con tan poco? O sea, en verdad, el hombre es sencillo. Pero estamos hablando de metas, tú sabes. Ok. Mientras el hombre trabaje y esté ganando 100k, ya con eso le basta. ¿Pero por qué no 200? Porque la meta de yo era 100. Pero ¿por qué no 200? O sea, ¿por qué no se preparan más? Bueno. Entonces, después preguntan por qué las mujeres cogen al nuevo. ¿Por qué los hombres cristianos se dan en santo dentro de la iglesia y fuera es otra cosa? ¿Pero otra cosa en qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pero dime, porque para ver qué fue lo que te pasó. Te voy a poner un ejemplo. Exacto. En la iglesia, lo más que hacen es tirar el brazo en el banco. Tira el brazo en el banco como para que se vea que le está dando afecto, pero respetuoso. Pero en el cine, en la última fila de arriba, sabe mucho, escucha, es diferente la mano. La mano no se queda en el banco. Ok, 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 viene la puerta. No, eso es una pregunta para que la respondan. Exacto, vamos a respondértela. Oye, ¿qué es lo que pasa? El problema no está en el tipo que tiene el brazo en la iglesia y que en el cine la tira más para abajo. El problema está en la mujer que deja que el tipo baje la mano. Porque ustedes, específicamente las siervas, el chamaquito es feo, según ustedes, es feo. Pero ustedes le aceptan el helado, la salida, los regalos y entre otras cosas, pero es feo. Así al final le van a decir que no, porque lo ponen a sufrir. No todas somos así, querido. Realmente no son así. Y yo hablo porque yo no soy así. ¿Te entiendes? Si el tipo no me gusta, no me gusta. Y yo no le acepto nada, realmente. Porque no hay que ilusionar. Así que eso indica que no todas las mujeres somos así. Así que se cae tu rutina. Es una regla que cada vez que usted de la bota se tiene que cortar los moños o teñícelo de rojo. Perdón. No es una regla, pero en tendencia. Es una regla. No sé si usted es en la iglesia porque yo personalmente no me corto el pelo. O teñícelo de rojo. Escúchame, que te ha dolido con el rojo. Porque lo voy buscando en la calle. No, no. Lo que pasa es, no todas se lo cortan para quemar etapas, así como dices. Yo me lo corto por gusto. Hay que cerrar ciclos. Y por problemas. ¿Qué ciclo? Hay que cerrar ciclos. A mí me da dolor de cabeza. Claro que sí. Qué cosa. Claro que sí. Yo me lo corto por eso. Yo sí. Y te lo tiñe también por eso. Por gusto, porque me veo más fabulosa de lo que estoy. Ah, ok. Bueno, tú tienes humildad, no tienes humildad. Eso es, ¿no? Lo que pasa es que por eso que... No me voy a dejar pisotear por nadie. Tú ves, tú ves. Por eso es que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todavía la están buscando porque se cree mujer virtuosa, pero no tiene nada de humildad. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque es que si ustedes las mujeres se ponen petaña en la petaña, uñas en las uñas, cabello en los cabellos. ¿Por qué es que ustedes quieren decir que un hombre es genuino y que sea, di, 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 que sí, di, que él sí, di, que baila? Si ustedes no son ustedes mismas. Sé, sé... ¿Puedo responder? Claro que puedes responder. Sé que sonará cliché, pero no es mi caso. Si tú eres calvo a los 25 años, y tú no quieres ser calvo porque va a parecer de 40, y tú te quieres hacer un... Yo te apoyo. Bueno, acá, ahí es la cena. Claro, tú ves. Ahí me está contando la respuesta para que sea calvo. Gracias, papá Dios. Yo no quisiera estar... No, no, no. Estamos medio abatidos. ¡Ay, cuidado! Veamos este caso. ¿Por qué los hombres buscan una mujer que no tenga trayectoria donde ellos han acabado con medio mundo? ¿Hasta que el Ebro en la Gardea? No, no, no. ¡Ay, hombre! No, tú sabes qué es lo que pasa. ¿Qué ocurre? No lo sé. ¿Por qué ustedes, las mujeres, se creen más maduras que los hombres? Quitan la foto del perfil en WhatsApp cuando están quilladas. Uy, es verdad. Se pulmó y fue pulmó y fue pulmó. Es verdad. Me apagó la luz. Pero, ok. No todo el mundo es perfecto. Yo tengo áreas. Bueno, todas las mujeres tenemos áreas. Más maduras que los hombres. Y, bueno, esa no es una área realmente trabajada. Pero, pero, pero. Las demás áreas que sí importan, que son el enfoque. Las demás áreas que sí son más relevantes, pues sí. O sea, ¿es qué es relevante que yo quite mi foto del perfil? No sé, digamos, ustedes. ¿Por qué la quitas? No es más que ellos resuelven la vida, que sea más comprometida con Dios y que, ya tú sabes. Eso es más relevante. Y ahí es que uno tiene que ser más maduro. Pero, ok, si tú eres madura, ¿por qué quita la foto? Bueno, ahí haría. No, todo el mundo es perfecto, lo siento. Eso es lo que estoy diciendo. Y nosotros, no solo la foto quita. Quitan la descripción. La descripción y desactivan el visto. Ah, no, espérate. Tú estás siguiendo gente ya. No, no, no. Ya son otros niveles de esas mujeres, ¿te entiendes? Pero lo de la foto de perfil, por lo menos. Eso para esto también. No todo el mundo es perfecto. Esas áreas realmente, mujeres, tenemos que trabajarla. ¿Por qué ustedes creen que cuando tenemos dinero o cierta posición, que somos profesionales, que podemos estar con un vehículo, que podemos viajar a otro país, vainita así. ¿Por qué ustedes creen que somos inalcanzables? De que ya no la damos. O sea, no titulan de que no, porque fulanito es vaina. O sea, cuénteme, compañero. Y con esto cierro. Qué bueno. Qué bueno. Bonita pregunta. Para escuchar la respuesta. ¿Tú estás preparada para la respuesta? Yo quiero saber. Oye, ¿qué es lo que pasa? Todas queremos saber. Voy con mi amigo Jonathan. El hombre cuando tiene su dinero, busca una mujer para ponerla bien. Y no le importa. No le importa. Él tiene que despellejarse para poner a una mujer bien. La mujer cuando tiene dinero y el hombre nota a su altura, la mujer lo aquerosea. Y eso es lo que pasa. La mujer cuando tiene alguna posición, alguna adquisición económica, piensa que es superior a la persona con la que está, porque la persona no está a nivel de... Esa mujer tiene que casarse con un tipo de la NASA. Exacto. ¿La ha metido? ¡Chío! Las mujeres... No, no, no. Su respuesta... No, es que su respuesta es su respuesta. Exacto. Su respuesta es su respuesta. Pero lo que yo voy a decir es lo siguiente. Nos tildan. No, porque fulanita nos tildan. Todo lo que tú puedes decirle a una que no tiene, por así decirlo, eso mismo tú le puedes decir a la... Lo más bonito es dos gentes crecer juntos. El problema está cuando usted quiere crecer usted solo, para el que llegue, usted viene ¿Y si tú lo conociste grande ya? Es que aquí no estamos con esa gente grande, yo quiero conocer gente chiquita. Si ya creció. Yo no he visto un hombre ruido con una mujer dura. No. Yo sí he visto muchos hombres duros con mujeres ruidas. Y la mujer... Oye, cuando el hombre no tiene nada, cuando la mujer no tenga nada, el hombre es bacano con la tipa. Pero la tipa si tiene... Yo soy chula. Yo soy chula. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. ¿Por qué tirarle a varias si Dios te confirmó una? Porque a ti que me escucha en esa cámara, también explícamelo. Dímelo desde ahí. Si necesita ayuda, pide relevo. En mi caso no se ha dado eso. En mi caso no se ha dado eso. Entonces, no sabría cómo contestarte porque no se me ha dado. Entonces, no sé qué ven ellos que lo hacen, pero en mi caso no se ha dado. Bueno, pues a ti que tú estás viendo, ¿por qué tú lo haces? Escucha, criatura. Escucha. Y deja de ser así. Viene misterio para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.